La siguiente pregunta. Dice, ¿puedo noviar con alguien de seis a ocho años de diferencia? Pastor Daniel, por favor. Wow. Ahí entraríamos entonces en temas un poquito más complicados, ¿verdad? Porque conozco a personas muy cercanas o muy allegadas a mí que tienen casi 15 años de diferencia. Es una locura. Y he visto una relación muy linda, muy bonita, pero también he visto la contraparte. He visto personas que se pueden llevar hasta un año de diferencia, pero su relación es catastrófica. Yo creo que es de sabiduría, ¿no? De sabiduría y de inteligencia. Utilizar la gracia de Dios. Y si las personas se sobrellevan, entonces también conocer los pros y los contras que pueden tener. Amén. En cuestiones fisiológicas y demás. A eso me refiero. Gracias, gracias. Perdón si le corté, Pastor Daniel. No, no, no. Con usted, por favor, Pastor Juan Carlos. Me repite, por favor, la pregunta. ¿Puedo noviar con alguien de seis a nueve años de diferencia? Bueno, si vamos a la Biblia un poquito, vemos cómo Jacob le tocó trabajar prácticamente el doble por aquella mujer que él quería. Yo creo que eso no tiene, eso no tiene un patrón. Eso no tiene un patrón. Incluso vemos ese ejemplo de Jacob y es increíble. Yo considero que sí es prudente darle el tiempo a una relación porque absolutamente todo. Escúcheme bien, juventud que me mira. Absolutamente todo en esta tierra se conoce por su fruto y es saludable, es sabio darle tiempo a una relación. Yo no sé si ocho años es suficiente. Ya eso va en la entrega, eso va en qué tanto compartes con esa persona. Hace poco yo comentaba con una buena amistad y le decía una amistad que no ha sido probada no es amistad. Y yo creo que una relación de noviazgo, si tiene un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo tuvieron las pruebas suficientes para que salgan a flote las verdaderas características, la verdadera personalidad. Pueden, pueden que en un periodo de dos años hayan situaciones que pongan a prueba esa relación, igual que una amistad también pueda que en cinco años. Pero qué pasa si hay un noviazgo como los modernos que hay noviazgos a distancia, que pueden pasar cuatro o cinco años enamorándose y siendo novios, entre comillas, por redes sociales. Pero nunca hubo un choque, nunca hubo una prueba, nunca pasaron por un desierto juntos, nunca hubo circunstancias, nunca tuve choque con tu familia, ni tú con la mía. Nunca hubo algo que pusiera a prueba la relación. Para mí es relativo, no importa si son ocho años, cinco años, dos años. Todo se conoce por el fruto y es bueno darle el periodo de tiempo para que esos frutos salgan a relucir. Amén, amén. Luis, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una que me llega y me dice, ¿qué hago usted con una mujer tóxica y vivo? ¡Estále huyendo! ¡Estále huyendo! ¡Córrela! Huye por tu vida en el nombre de Jesús. Dicen en México, vale más aquí un correo que aquí quedó. ¡Corre, corre! ¡Ay, señor! Vamos a darle consejo, vamos a darle consejo, vamos a darle consejo. No, pero el problema, el problema es, dice, acá que está casado. Un chiquito, un chiquito, un chiquito. Bueno, vamos con usted primero, Pastor Daniel. Es complicado cuando te encuentras en una relación tóxica, porque la relación tóxica, pues las vemos no solamente en el noviazgo, las vemos en diferentes facetas, pero si tú te encuentras en una relación tóxica, lógicamente es porque ya descubriste que hay aspectos en esa relación que no te agradan. Por ejemplo, palabras altisonantes, golpes, infracciones a la moral o a la santidad de Dios, discrepancias en el ministerio, o alguien que te está tratando mal y tú lo estás aguantando, o estás, como dicen por acá, solapando. Entonces, yo creo que si tú ya detectaste que estás en una relación tóxica, lo más correcto es huir. Yo siempre he dicho y lo comenté al principio, lo que hubiera de haber hecho Sansón cuando vio el panal de abejas no es comer ni aplaudirle que se las haya comido, porque es inmundo. Lo que dio derecho es haber huido. Entonces, a veces nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal, pero decidimos probar, aunque sabemos que está mal, que correr y escapar por nuestra vida. Entonces, corre en el nombre de Jesús y tú sabes que es una relación que está tentando contra la santidad de Dios. Amén. Bueno, vamos con usted, por favor, Pastor Juan Carlos. La pregunta es qué se hace con una relación tóxica. Bueno, sería interesante preguntarle al que preguntó que si estamos hablando para ampliarlo. No es que no pueda responder para ampliarlo. O si estamos hablando posiblemente de una pareja creyente o de una pareja no creyente. Sería interesante para ampliar mucho más la respuesta. Si se puede lograr eso, sería interesante. Pero podemos dar las dos respuestas. ¿Cómo tendríamos que trabajar con la conversa? Bueno, de salida. Una relación tóxica significa falta de paciencia para esperar y escoger a la persona que no era tóxica. Cuando te diste cuenta de que era tóxica es porque ya es tarde, empezando por ahí. Quizás empezando por allí fue una persona que no tuvo las precauciones sabias en Dios o no buscó el consejo. Yo le digo algo, la tecnología y los medios están haciendo que los jóvenes se alejen cada día más del consejo de los padres. Yo le digo a mis hijos, cuando papá aconseja, habla Dios. No hay ser humano sobre la tierra en carne que quiera más el bien para ti que yo. Y si ese papá es una persona que teme a Dios, que ama a Dios o que sirve a Dios, no estoy hablando que tiene que ser pastor. Una persona que teme a Dios, un hijo de Dios en el mismo lugar que un pastor. Si un papá da un consejo, habla Dios. Yo creo que el consejo que yo le quiero dar, en vez de si es tóxico o no es tóxico, o si vamos a buscarle otro ángulo a la respuesta, es que por favor, juventud, el consejo de los padres, no sé, es triste ver cómo los jóvenes prefieren contarles muchas veces a profesores porque entraron en confianza con un profesor del colegio, de la universidad. O sea, prefieren contarle a la mamá de tu mejor amiga, pero a tu mamá no le cuentas. Prefieres contarle tus cosas que te inquietan al entrenador de fútbol, pero a tu papá no le cuentas. Entonces volvamos al consejo paterno. El consejo paterno es el consejo de Dios. Y si hay juventud mirando este programa en este día, vuelve a tus padres. No tengas pena. Por más grave que sea la situación, por más fuerte que parezca, el consejo de tu papá va a ser el mejor. Y es posible que un consejo a tiempo de un padre va a evitar que de salida entres en una relación tóxica. Ok, vamos con la con la siguiente pregunta. Dice. ¿Cómo saber si estoy en una relación correcta? Vamos con usted, Pastor Daniel, por favor. La respuesta es breve y es sencilla. Yo siempre he dicho que la voluntad de Dios produce paz. Si tú quieres saber si estás en una relación correcta, es porque los dos temen al Señor y hay paz en el corazón. Amén. Vamos con usted, Pastor Juan Carlos. Yo vuelvo a los frutos. Yo vuelvo a los frutos porque además es parte de las mismas manifestaciones del Espíritu Santo en una persona. La paz, el fruto del Espíritu Santo también es hecho. Yo vuelvo a los frutos porque es una palabra tan contundente de parte de nuestro Señor Jesucristo que por su fruto lo vas a conocer. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, yo creo que esa persona tiene que aterrizar rápido y si hay oportunidad todavía de salir de esa relación, sal antes de tiempo. Es mejor salir antes de tiempo. Amén. Vamos contigo, Luis, si tienes alguna pregunta. No, no, no me diga más pregunta. Ok, vamos con la segunda, con la con la siguiente pregunta. ¿Sería una señal de Dios si mis padres aceptan mi relación? Pastor Daniel. ¿Perdón? ¿Sería una señal de Dios si mis padres aceptan mi relación? Bueno, depende desde qué ángulo lo miremos, ¿verdad? Porque si hablamos desde la perspectiva negativa, si él o ella están en una vida conflictiva en el espíritu o están mal con el Señor y no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Pues yo no puedo estar pidiendo de señal en señal, es decir, aunque yo sé bien que esta persona no es cristiana, por ejemplo, o es una persona que tiene tal o cual vicio, comportamiento. Por ejemplo, voy a poner esta señal, si mis padres me dan entrada es que esto es de Dios. Esa sería un ángulo. Y el otro ángulo sería, bueno, dependiendo de qué tan exigentes sean tus padres, porque hay de padres a padres, hay padres que quieren que aunque el hijo sea, el novio sea todo un ministro de Dios, hay padres que no consienten eso. Ellos quieren un profesionista antes de un ministro, por ejemplo, se puede dar el caso. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que utilizar el ángulo correcto. Sería que conocer el contexto primero, qué es lo que buscan los padres o cuál es la relación que existe entre el padre y el hijo para poder ver toda esta situación. Amén. Vamos con usted, por favor, maestro Juan Carlos Montenegro. La pregunta era, Servo. Sí, si sería una señal de Dios en caso de que mis padres acepten mi relación. Una cosa es el consejo del padre y otra cosa es pedirle una señal a Dios porque puedes estar jugando con algo muy peligroso. Yo no descarto, sí, yo no descarto que Dios pueda dar una señal cuando él lo quiere, pero vuelvo y repito, vuelvo al principio, vuelvo al fundamento. El libre albedrío es algo que es un regalo más grande de lo que podemos entender y más que un regalo es una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad con sus decisiones. Vuelvo al mismo ejemplo. Si tu padre te aprueba esa decisión, esa relación y como dice el hermano, como dice el pastor, esa relación resulta que el tipo tiene vicios, tiene alguna mala maña, tiene algunas cosas. ¿Qué ocurre si sale mal? ¿Entonces vas a culpar a tus padres? ¿A quién vas a culpar? ¿A Dios o a tus padres? Porque vas a buscarle. Y entonces el problema de la sociedad actual es la falta de responsabilidad. La gente no se hace responsable de sus actos. Entonces es fácil pedir señal porque si las cosas no salen bien, no fue tu decisión, sino fue la decisión o fue la confirmación de Dios. ¿O fue porque tus padres te dieron el go con esa persona? Es mejor tomar tú la responsabilidad y asumir la responsabilidad y el compromiso de luchar por esa relación, alimentarla, hacer lo correcto para que salga adelante en vez de decir, bueno, la señal me la dio Dios y mi papá me lo confirmó. Si algo sale mal, bueno, la culpa es de mi papá y la señal que me dio Dios, la culpa es de Dios. Mejor es hacernos responsables. Amén. Luis